La espera fue larga, pero la noche de este viernes, esta terminó. Tras años de ausencia sobre escenarios regios, Facer reencontró con sus fans en el Auditorio Manamex como parte de su gira, Todo lo que soy. Con un frío, 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 fue como apareció la cantante en punto de las 21.10 horas, seguida de ocho bailarines quienes la acompañaron durante todo su concierto. Una pantalla, un buen juego de luces y sus músicos, fue lo que Faye presentó sobre el escenario donde siguió la fiesta con Te Pertenezco. Tras este tema, llegó el momento de saludar a los 3.000 regios ahí presentes. ¡Qué rico estar otra vez aquí! ¡Cómo los quiero, fregados! Chicos, de verdad, qué gusto. Muchos de ustedes ya están un poquito más creciditos. La noche apenas iniciaba, pero los regios demostraron que Faye es su media naranja, pues la ovacionaron en todo momento, lo cual agradeció con sus mejores temas. Díselo con flores, Canela, Me enamoro de ti, Cielo líquido, fueron algunos de los cantados en esta noche, claro, sin dejar fuera los que enloquecieron. Gatos en el balcón, tierna la noche, la noche se mueve azúcar amargo, y algunos de Mecano. Casi dos horas de fiesta, baile y mucha música fue lo que ofreció Faye en esta velada, donde lloró al recordar a su mamá, pero donde también movió de principio a fin al público que así salió de este concierto. ¿Qué te pareció el concierto, amiga? Buenísimo. ¿Sí? Sí. ¿Recordando viejos tiempos? Sí, de cuando tenía 17 años. ¡Muévelo, muévelo, 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 solo para mí no te pares! Con imágenes de José Almanza, Alfonso Pérez, Televiso Espectáculos, Monterrey.